Solo, 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 eh, eh, eh Y no me siento de mi mundo, de mi yo lo compro No con esas mamas puras, esta tarde lo llevó O de la nueva hora, se asusta de no pasar La calle parece una, de granza y hasta todo El mórtico ya se va, el mórtico ya se va El mórtico ya se va, el mórtico ya se va El mórtico ya se va, el mórtico ya se va